hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal android pro y bueno hoy venimos con un nuevo vídeo tutorial en el cual le voy a enseñar una nueva página que está pagando dinero por sólo probar aplicaciones y hacer encuestas y bueno sólo tienen que ingresar al link está en la descripción de este vídeo con mi referido que eso va a ser que me genere un total de 10 dólares por cada personas vamos a probar esta página a ver si está funcionando al 100% como pueden ver una vez que ya inicia excepción te dará 25 dólares de bonificación y bueno cómo podemos generar dinero no vamos aquí donde dice invitado es una opción como pueden ver aquí sólo copiamos este enlace lo podemos compartir con muchas personas para que así podamos generar lo que es un total de 10 dólares por cada persona si nos vamos a los tres puntitos de acá arriba acá podemos ver que dice invita centro de tareas como pueden ver si nos vamos a centro de tareas aquí sólo deslizamos hacia abajo como pueden ver hay muchas encuestas podemos probar todas esta aplicación aquí dice descargue e instale la aplicación luego ejecute durante 30 segundos para ganar un total de 50 dólares como pueden ver le estaré dejando mi enlace de referido en la descripción del vídeo para que ingresen con ese link y podamos ver ya para en un próximo vídeo mostrar lo que es el comprobante de pago para ver si la aplicación si está pagando bueno si no vamos a pagos como pueden ver aquí dice retiro como pueden ver tengo los 25 dólares que dan de entrada una vez que inicia en sesión aquí si le damos al retiro de efectivo como pueden ver dice lo sentimos a no alcanzado el monto mínimo de retiro como pueden ver son 200 dólares bueno espero les guste mucho este vídeo quiero que todos me sigan y